Hola familia, les mando un saludo. Hace rato que no nos veíamos por este medio y pues ya me hacían falta, aunque yo sé que de alguna manera estamos conectados por las otras vías, a través de lo que sucede cada fin de semana, a través de las redes sociales y los medios que Dios provee. Pero hay algo que me apasiona y es compartir la palabra de Dios. Y por eso quiero tomar este momento para compartir contigo un poco de esa palabra maravillosa. Hay una historia que aparece en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículos desde el 1 en adelante. Es conocida como la historia de la transfiguración. Una historia espectacular donde Jesús y tres de sus discípulos suben a una montaña. En la montaña Jesús tiene una experiencia espectacular donde aparecen Moisés y Elías. Podemos entrar en argumentos para tratar de explicar y entender esa parte de la Biblia, pero mi convicción es que nadie tiene la suficiente profundidad como para poder explicarlo todo. Ahora, lo que sí es real es que en el caso de Moisés, Moisés representa a los seres humanos que resucitaron y que resucitarán. Porque no solamente fue el único que se levantó de entre los muertos. En el caso de Elías, están representados los que se van a la presencia del Señor sin haber pasado por la muerte. Y esto posiblemente es material para poder nosotros profundizar y profundizar. Pero ese no es el punto. El punto que quiero presentarte es lo que pasó aquel día. Jesús se transformó. Su rostro se cubrió de gloria. Tanto así que cuando los discípulos lo vieron, quedaron impactados y conmocionados. Cuando la experiencia terminó, ellos dijeron, Maestro, no nos vayamos de este lugar. Vamos a hacer aquí tres enramadas y nos quedamos acá arriba porque no hay nada como estar ante la presencia santa del Dios Todopoderoso. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo puede suceder esa experiencia que Jesús vivió en tu vida y en mi vida? ¿Cómo la gloria de Dios se puede posar en nosotros sucederá? La realidad maravillosa es que es una recompensa a lo que es el proceso de santidad. Cuando yo vivo una vida de santidad, cuando vivo una vida de conexión, cuando vivo una vida de unidad con Dios, entonces su imagen se reproduce en mi vida y como resultado, su gloria. A través de la justificación por la fe recibimos la salvación. Pero es a través de la santificación como nuestro carácter cambia y nos preparamos para vivir con el Rey por los siglos de los siglos. Hebreos 12, 14 lo pone de esta manera. Sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, tú y yo necesitamos ser santos como Dios es santo. Necesitamos conectarnos con Él. Necesitamos vivir en una dependencia absoluta de Él porque esa es la clave. Nadie llega a ser santo porque se portó bien, porque acumuló méritos, porque logró cosas como ser humano. Es una recompensa a la conexión, a la vida de intimidad. Y yo te reto a que hoy pases un día de intimidad con Dios y que lo repitas mañana. Cuando llega el fin de semana y vas a la iglesia, vas para dar gracias al que te ha santificado, al que te ha transformado. Recuérdalo, sin santidad nadie verá al Señor. Y estoy seguro que tú lo quieres ver por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima presentación, estudiando la palabra de Dios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.